Los fondos comunes son un buen vehículo de inversión para aquellos que recién están comenzando a introducirse en este mundo o que prefieren dejar en manos de terceros la administración de su capital, aunque también puede servirte como una forma de comparar los rendimientos de tu cartera personal con las administradas por estos profesionales. Por eso hoy te quiero hablar sobre los mejores fondos comunes de inversión de 2019 según su rendimiento. Así que si te interesa esta clase de información no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de herramientas y capacitaciones sobre negocios, finanzas personales e inversiones. Hoy te quiero recomendar el Pack Inversor, un pack de tres cursos indispensables para que comiences hoy mismo a invertir. Te voy a estar dejando el link en la descripción. Empecemos por el principio. ¿Qué es un fondo común de inversión? Un fondo común de inversión es un vehículo financiero que permite a un grupo de personas con objetivos de inversión similares disponer de una administración profesional que se ocupa de analizar la mejor forma de alcanzar esos objetivos y llevar a la práctica las estrategias necesarias para lograrlo, custodiando a la vez los activos en los que se invierte. El patrimonio de estos instrumentos financieros puede estar integrado por diferentes elementos, como por ejemplo valores mobiliarios con oferta pública como bonos, acciones, obligaciones negociables, CDRs, etc. Metales preciosos, divisas, contratos de futuros y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras e incluso hasta dinero cash. En base a todo esto, ¿qué rentabilidad puedo esperar de un fondo común de inversión? La rentabilidad esperada va a depender del objetivo de inversión del fondo, lo que a su vez va a determinar los activos que van a componer ese fondo. De hecho, el valor del patrimonio de un fondo común de inversión varía diariamente, dado que depende del precio de mercado de los activos financieros en los que invierte. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que analizar en detalle cuál es la composición del fondo común de inversión y cuál es el objetivo que persigue. ¿Qué riesgos corro al invertir en un fondo común de inversión? La inversión en fondos podría atraer aparejado ciertos riesgos para el inversor asociados a diversos factores. Entre ellos, por ejemplo, la política de inversión del fondo común definida por el reglamento de gestión y lógicamente los riesgos relacionados al comportamiento en el tiempo de los activos en los que se están invirtiendo, es decir, en la composición del fondo común de inversión. No obstante, la estructura del fondo común de inversión nos permite una diversificación de activos, lo cual hace que, de cierta forma, podamos reducir los riesgos. En este escenario, lo primero que deberíamos tener en cuenta como inversores es nuestro grado de aversión al riesgo y, de acuerdo a eso, seleccionar un tipo de fondo común de inversión que se encuentre acorde a nuestras preferencias y expectativas. Esto fue una pequeña introducción, pero si querés saber más sobre fondos comunes de inversión, te voy a estar dejando en la descripción un curso totalmente gratuito para que aprendas a analizarlos e invertir en ellos. Dada la volatilidad de este año, voy a hacer mi análisis de manera separada. Por un lado, los fondos comunes de inversión en pesos y, por otro lado, los en dólares. A su vez, los voy a dividir a cada uno en fondos de renta fija, renta variable y renta mixta. De esta forma, vamos a tener una visión más completa del desenvolvimiento de los fondos a lo largo del 2019. A modo de comparación y para saber si nuestros fondos realmente obtuvieron ganancias, vamos a utilizar la inflación acumulada del año 2019. Como todavía falta para la publicación de la inflación de diciembre, vamos a utilizar una estimación conservadora del 3% para el mes en cuestión. Esto nos da un acumulado estimado de un 51% de enero a diciembre. Recordemos que es un estimado y solo como referencia para comparar con los fondos comunes de inversión. Con esto en mente, ya sabemos que un fondo común de inversión en pesos tendría que haber superado el 51% para que nos dé ganancias reales y no hayamos perdido poder adquisitivo. Pero, ¿qué pasa con los fondos comunes de inversión en dólares? En este caso, vamos a tener en cuenta la inflación acumulada de Estados Unidos, que para el 2019 tiene un estimado del 2,1%. Nuevamente, es un estimado ya que faltan los datos de diciembre, pero ya sabemos que el fondo común en dólares tiene que haber rendido más de un 2,1% para que hayamos obtenido ganancias reales y no hayamos perdido poder adquisitivo. Dicho esto, empecemos con los fondos comunes de inversión en pesos. Arranquemos por la clasificación de renta variable. En este caso, el mejor fondo común de inversión de renta variable en pesos fue el COMPAS crecimiento 2, con una rentabilidad de 145,58% anual para el 2019. El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en acciones de compañías de América Latina. Su perfil es agresivo, el horizonte es largo plazo, el tiempo de liquidación 120 horas y podés invertir con un mínimo de mil pesos. Como podés observar, este fondo no solo logró cubrir la inflación, sino a su vez obtuvo rentabilidades superiores. Es decir, no solamente mantuvo el poder adquisitivo del capital, sino que a su vez obtuvo ganancias reales. Esto simplemente te lo digo como para que lo vayas teniendo en mente y sepas cómo comparar estos fondos comunes de inversión, su rentabilidad anual con la inflación. A partir de ahora tené esto en cuenta y empezá a aplicarlo a cada fondo común de inversión. Sigamos con el fondo de renta fija. El mejor fondo de renta fija fue el Axis Argentina Local Market con una rentabilidad de 122,54% anual para el 2019. El fondo busca maximizar el retorno de una cartera de activos líquidos denominados en pesos, minimizando el impacto de la depreciación cambiaria mediante una cobertura dinámica. Esta cobertura dinámica está definida por un algoritmo de trading que determina las instancias en las cuales el fondo va a eliminar el riesgo en pesos de manera transitoria mediante la dolarización del portafolio. El perfil de este fondo es moderado, el horizonte es de corto plazo, el plazo de liquidación de 48 horas y el mínimo de inversión de 40.000 pesos. Por último pasemos a la renta mixta en pesos argentinos. El mejor fondo fue el Delta Multimercado 1 con una rentabilidad del 59,25% anual para el 2019. El fondo tiene como objetivo obtener rentabilidades absolutas positivas en el mediano o largo plazo. El estilo de gestión del fondo es activo basado en el análisis fundamental y la gestión del riesgo. Dentro de su portafolio de inversión se destacan los bonos y acciones tanto locales como globales. El perfil es moderado agresivo, el horizonte es largo plazo, la liquidación es en 48 horas y el mínimo de inversión es de mil pesos argentinos. Ahora pasemos a los fondos comunes de inversión en dólares. Recordá que estos rendimientos están en dólares por lo que las ganancias son en dólares y tenés que compararlo con la inflación de Estados Unidos. Dicho esto empecemos con los de renta variable. El mejor fondo común de inversión de renta variable en dólares fue el Compass Small Cap 2 con una rentabilidad del 19,6% anual para el 2019. El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en acciones de mediana y baja capitalización bursátil de América Latina. El perfil es agresivo, el horizonte largo plazo, la liquidación se hace en 120 horas y el monto mínimo de inversión son 100 dólares. Pasemos a la renta fija. El mejor fondo fue el Compass Ahorro en Dólares con una rentabilidad del 25,26% anual para el 2019. El fondo va a invertir en renta fija argentina de corto plazo denominada en dólares con un perfil conservador y priorizando la preservación del capital. El perfil es conservador, el horizonte de corto plazo, la liquidación se hace en 48 horas y el monto mínimo de inversión es de 100 dólares. Por último tenemos la clasificación de renta mixta. Acá el mejor fondo fue el Franklin Templeton SBC Latam Fixed Income en dólares. La rentabilidad fue del 6,8% anual para el 2019. El fondo tiene como objetivo maximizar el retorno en dólares asumiendo un riesgo moderado recurriendo a la diversificación de cartera y al aprovechamiento de oportunidades de inversión en activos de renta fija en el MERCOSUR y en Chile, así como también con un mínimo del 75% de inversión en activos en estas regiones. El perfil es moderado, el horizonte largo plazo, la liquidación se hace en 48 horas y el mínimo es de 1000 dólares para comenzar a invertir. Me gustaría hacer una salvedad con respecto a todos los fondos comunes de inversión, recordá evaluar la composición de los fondos en los que vayas a invertir a partir de ahora para evitar incluir activos que se encuentren trabados o reperfilados producto de la crisis argentina. Lo recomendable es esperar a que se llegue a un acuerdo en cuanto a la negociación de estos activos de deuda y en ese momento ver si conviene o no invertir en estos fondos comunes de inversión que contengan ese activo. Si no, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un fondo común de inversión, especialmente si es de renta fija o de renta mixta. Siempre es fundamental evaluar la composición del activo. Hasta acá el vídeo del día, espero que te haya gustado, espero que te hayan servido estos análisis y contame acá abajo en qué fondo común de inversión estás poniendo tu capital o en qué fondo común te gustaría invertir. Déjame de todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita. También si querés aprender a invertir, visitanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos un montón de capacitaciones online que te van a ser de mucha utilidad o también podés visitarnos en www.emprendermas.com y ahí hacer cursos específicos, por ejemplo, de acciones, criptomonedas, futuros e incluso forex. Te voy a estar dejando todos los links en la descripción. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Adiós.